Quiero estar en el álbum de tus cosas Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tu vibra es en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tu vibra es en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noyes La caricia que te cae en ese momento Y después un beso limpio y sin el viento La caricia que te cae en ese momento Y después un beso limpio y sin el viento Y después un beso limpio y sin el viento Dígale, dígale a Salín Dígale, dígale a Salín Diferente de otras formas del amor A ver si mejor a la segunda, eh ¡Ven a ser y yo quisiera y ser la estrella! Que se enciende en el paisaje de tus sueños Se recuerde y en tus sueños se lo toco Descubrir tu sentimiento, tu alma y todo Se recuerde y en tus sueños se lo toco Descubrir tu sentimiento, tu alma y todo La canción donde sus versos te preguntan Paso a paso, huellas de la voz que añora Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe y yo quisiera Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existe y yo quisiera Disqueño de este amor reto Que me dejes en un beso y en tu tiempo Ser el recuerdo, ser silencio En el ángel y en el murmúcio de tu voz Siempre siente al picante Diferente de otras formas de la voz